Hola Bueno, les quiero mostrar mis latas de leche que bueno, ya no son de leche, eran de la leche de mis bebés y ahora les voy a dar otro uso están forradas por dentro no me animé a forrarlas porque creo que sería muy complicado pero se ven bonitas estas las había en un principio bueno, no dejé ninguna les había dejado esta parte ay, cómo le hago esta parte de abajo se las había dejado así como estaba pero no me gustaba porque hacía mucho ruido y aparte me daba como la impresión de que luego se iba a oxidar si se llegaban a mojar o algo entonces les puse también papel con abajo estas ya las había hecho pero se veía como que se veían como muy pues muy como y así me puse no me gustaba